Fíjate qué curiosa es la vida, ¿no? Porque hay una foto ahí que, te voy a ser honesto, cuando llegas de refuerzo está Osvaldo Sánchez, está el chatito, Fernando Ortiz, Ludueña y tú. Entonces yo empecé a ver, ah, está bien, pero ella se demoró, pues quién sabe, a lo mejor y por ahí le dan unos bolos y se olvida. Y no, hombre, ahorita estás puesto en la historia de Santos Laguna. De hecho pasó que después llegó Matías también. No estuvo en la presentación, pero llegó Matías Bozo después. Entonces, pues yo me acuerdo que vi como en un diario, no me acuerdo, que con los cinco, no sé, grandes o héroes, no me acuerdo cómo lo pusieron, Santos iba a salvar y pues yo no figuraba ni siquiera para nada. Que está bien, que yo lo he comentado, a lo mejor eso me quitó algún poco de presión en el tema de lo que es, pues ahora sí, el ser un refuerzo por un equipo, pues a mí me ayudó eso a lo mejor y yo a gusto de que en